Bueno, aquí le vamos a escuchar que se hizo una mejora con los carampillos, se le hizo una puerta para no tener tanto esfuerzo para sacar las piezas, porque en primera instancia las teníamos que poner aquí, sacar las piezas, esto estaba más, tirarlas acá, entonces ahora le hicimos la puerta para tener menos esfuerzo y así estar más cómodo para sacar las piezas más cómodas. Esa es la mejora que se hizo para el traslado de piezas, y quedó bien buena la mejora. Muchas gracias Roberto.